Compañeros y televidentes, inicia la aventura para los 100 estudiantes de colegios oficiales que participarán en los campos de inversión de inglés en Estados Unidos. Esto porque es importante, porque estamos haciendo una inversión muy grande en Colombia bilingüe, porque queremos que el inglés en Colombia deje de ser un privilegio de los colegios élite en Colombia o de las clases altas en Colombia y pase a ser un derecho de todos los niños. En el siglo XXI los niños necesitan hablar un segundo idioma. Jóvenes de cinco ciudades del país como Copacabana, Antioquia, Barranquilla, Pasto y Bogotá participan de esta experiencia. Es una gran oportunidad para mejorar nuestro idioma, ya que este idioma es uno de los más importantes, de los más importantes hablados en el mundo y esto nos va a ayudar en la universidad a conseguir un trabajo y es bastante importante. 1.200 millones de pesos ha destinado el gobierno nacional para estos campos de inversión que ya se están realizando en este receso vacacional. Desde Bogotá les informó Natalia Durán.